Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy abrimos esta figura gigantesca del personaje de King Cold, el papá de Freezer de la marca S.H. Figuarts Bandai. Y esta figura exclusiva de Premium Bandai no la compré en preventa, como muchos pensé que su precio estaba elevado así que decidí esperar. Entonces, ¿cómo conseguí esta figura y cuánto pagué? Lo que pasa es que un amigo coleccionista también compró dos, una para él y una para revender. Y me la ofreció, me dijo ven para que veas la figura, ya la he abierto, ahí para que la chequees bien, a ver si te convence. Y una vez que tuve la figura en mano, la pude posar, la pude mover, ahí analizar, en verdad me convenció. Como les dije, esta figura originalmente está a 150 dólares y a mí me la quiso vender a 200 y yo le dije no, no creo, eso me parece mucho. La cosa es que al final le dije, mira, tengo acá otras figuras, te doy los 150 dólares más una de estas, ahí tengo varias exclusivas, ahí para que puedas escoger. Entonces al final esta figura me resultó saliendo por 150 dólares más la otra figura, una figura exclusiva que no es muy cara, pero ahora está el triple de precio. Entonces acá tenemos al King Colt, el papá de Freezer, personaje que creo que aparece en ¿cuántos episodios? ¿Tres? ¿Máximo cuatro si no me equivoco? Pero es un personaje imponente, es un personaje que tiene un gran diseño. Y en el caso de esta figura también es imponente, también es gigante, ya la vamos a estar comparando con otras figuras. Y primero vamos a empezar acá midiendo esta cajita que está ahí un promedio de 38 centímetros de largo y ahí sus casi 21 centímetros de ancho. Es una de las cajas más grandes, obviamente si no contamos con el Porunga o con el Vegeta Mono Gigante. Y ahí pueden apreciar a la figura, viene con varios accesorios, viene con su trono. Esto es algo que hay que considerar en el precio. Por acá abajito tenemos los stickers, los logos, Bandai, Tamashii Nations, Dragon Ball Z. Por este lado tenemos ahí también algunas otras fotos. Y por acá atrás, ahí tenemos al Mecha Freezer al lado de su papá. Ahí está la figura, en diferentes poses, con sus diferentes accesorios, que como he dicho vienen varios. A ver, por este lado también es parte de la ventana y ahí dice King Cole. Y muchas de estas cajas nuevas de Sedge Figures de Dragon Ball, Dragon Ball Z, vienen con las instrucciones en la misma caja. Pero esta nos ha mandado las instrucciones así como lo hacían antes. Y este King Cole viene en dos bandejas. En la primera bandeja viene de ahí la figura, su trono. Acá está parte de su capa. Y acá en la otra viene la otra capa. Ya vamos a hablar sobre eso. Los cambios de rostros, las manos, los brazos ahí cruzados. La espada de Tron, la tremenda cola. Y guau, como les digo es gigante. Ahí salió y guau, se ve muy bien. Entonces vamos a empezar ahí mostrando los accesorios. Y acá tenemos a la cola que se la vamos a poner de una buena vez. Ahí se ve muy bien, por supuesto que es articulada. Y ahí tenemos el pec. Y con mucho cuidado, ahí entró muy bien. Y acá tenemos una de las capas, la cual va a usar cuando la figura está parada. Y ahí tiene unos bonitos detalles, ahí con arrugas. Me gusta ahí como refleja la luz. Por acá también se ve muy bien. Obviamente esto estuviera perfecto si es que fuera una capita de tela. Hubiera sido increíble. Ya nos han mandado capitas de tela ahí, por ejemplo, con el Gohan. Entonces no sé qué ha pasado acá, por qué nos han dado esto. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a ponérsela también de una buena vez. Ah, miren, me faltaba esto, que obviamente es parte de la capa. Y esto va acá arriba. Ahí. Ahí entra muy bien. Y esa parte obviamente no es articulada. Pero esta sí. Entonces, uy. Creo que primero entra la otra. Entonces vamos a ver. Ahí quedó. Muy bien. Y esta es la capa que va a usar cuando lo tenemos ahí en el trono. También tiene acá estas partes, estos pecs articulados. Y hablando del trono, vamos a verlo de una buena vez. Y el trono ahí tiene un acabado decente. No tiene mucho sombreado. Este plástico se ve igual al de la capa. Ahí con algunos detalles de arrugas. Y esto acá se ve decente. No es que diga, wow, está súper increíble. Acá tenemos los brazos cruzados. Ahí con unos bonitos detalles de musculatura. Acá tenemos la espada de tron. Se ve muy bien. Ya la vamos a estar comparando con la otra. Esta de acá es más grande para que esté a escala con la figura de King Cold. La figura trae puestas ahí sus manos haciendo puños. Acá tenemos manos para agarrar la espada. Tenemos ahí manos abiertas, extendidas. Ahí para agarrar a cualquier personaje. Para agarrar a Trunks y ahí apretarlo. Y por último tenemos ahí estas manos con diferentes gestos. Esta mano creo que es ahí para que esté reposando. Acá en el trono. Y esta mano es ahí también como vemos en la caja. Para que se la ponga en la cara. O también puede servir ahí para llamar. Ven para acá, a ver, ven, ven, ven para acá para meterte un lapo. Entonces acá tenemos esta otra cabeza. Y miren ahí esos bonitos cuernos. Y esta cabeza funciona con esta expresión. Ahí donde está molesto mostrando los dientes. Y acá tenemos esta otra donde está gritando. Y esto se ve muy bien. Es el Figuarts Bandai. Está haciendo buen trabajo ahí con esos rostros. Con esas expresiones. La otra cabeza acá viene con el rostro que tiene esa sonrisa. Y esta otra cabeza también funciona con este rostro que tiene ahí esa expresión. Ahí medio sonriendo también. Una sonrisa ahí que tiene la boca abierta mostrando los dientes. Entonces acá tenemos al King Cole. El papá de Freezer. Lo tenemos en todo su esplendor. Y literalmente este es un figurón. La figura mide 22 centímetros de alto. 24 si contamos los cuernos. Se ve imponente. Tiene muy buenas proporciones en mi opinión. Y algo que creo que ayuda mucho es que el personaje tiene un gran diseño. Como mencioné hubiera sido increíble, fenomenal que la figura tenga una capa de tela. Pero igual creo que se ve increíble ahí con su tremenda capa que es articulada. Tiene ahí algunos detalles de arrugas. La figura en sí tiene ahí detalles de musculatura como pueden apreciar. Lamentablemente como que le falta ahí un sombreado de repente ahí en la piel. Y antes de pasar a ver a la figura de cerca lo quería poner al lado de estas otras figuras. Para que se den una idea ahí del tamaño. Entonces analicemos a este figurón más de cerca. Y como dije lo que resalta y más que todo son esos detalles de musculatura. Acá en las patas hay algunos detalles de arrugas. Lo que viene a ser acá su armadura tiene ese acabado en crema, en blanco, así opaco. Lo mismo se puede apreciar acá en esta parte de la armadura. Como dije acá en la piel le hubiera quedado muy bien una especie de sombreado. Pero el acabado de la pintura no se ve mal. Acá en el torso la armadura tiene ese bonito gloss. Ahí que refleja la luz. Ahí me pueden ver de repente. Lo mismo pasa acá en esta parte de la cabeza. También tiene ese gloss. Parte de la capa ha sido pegada en la hombrera. Y en esta parte de la armadura ya ha quedado muy bien. Ahí tiene esos botones en esa bonita pintura dorada. Y acá las sombreras son articuladas. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Y como ya habíamos mencionado esos esculpidos de rostro se ven muy bien. Están idénticos a como vimos al personaje en la serie. Acá esta parte de la cabeza tiene ese mismo acabado en blanco opaco. Y lo que sí se ve muy bien ahí son sus cuernos. Y así se ve la armadura por atrás. El acabado acá en la pintura también me gusta. Creo que se ve muy bien. En general yo creo que este figurón está increíble. Como dije creo que me hubiera gustado de repente. Ahí un poco de sombreado en la piel. Para que resalte aún más la musculatura. Pero sí, este King Cold es una belleza de figura. Entonces pasemos a ver esas articulaciones. Acá la cabeza puede girar. Se puede girar completamente. De repente el cuello ahí también se puede mover. Y también ahí me olvidé de mostrar que tiene bonitos detalles de musculatura. Y para adelante a ver. Ahí. Con ayuda del cuello podemos hacer esto. Y para arriba. Ahí yo creo que es lo máximo. Acá la hombrera. Se puede mover ahí muy bien. Y ahí podemos ver la articulación mariposa. Miren ahí ese tremendo joint. Y miren ahí puede salir con cuidado. Y podemos mover ahí el brazo muy bien. Ahí para este lado. Yo creo que sí va a permitir buen rango de movimiento. Tenemos articulación en la parte superior del bíceps. Doble articulación en los codos. Acá las manos pueden girar. Podemos hacer este movimiento. Acá la parte superior del torso. Puede girar un poco. Y con cuidado. Tratar de evitar de que choque mucho ahí. Para que no raspe. Para que no se formen ahí raspones. Ni nada de eso. Y ahí puede pivotear un poco. Ahí es lo máximo para atrás. Para adelante. Parece que sí. Ahí es lo máximo. Y ahí podemos mover la cintura. Y escuchen como truena. De repente vamos a tener que aplicarle un poco de calor. Las piernas. Ahí nos permiten hacer el split. Para adelante. Ahí para las patadas. También muy bien. Para atrás. Tenemos articulación acá en el muslo. Que puede girar. Doble articulación acá en las rodillas. No hay articulación en la bota. En la canilla. Y acá las patas. Ahí pueden girar. Podemos hacer este movimiento. Para las zonas laterales. También se puede mover. Y no me podía olvidar acá de la capa. Esta parte no se puede mover. Pero acá la capa sí. Y tampoco no me podía olvidar de la cola. Ahí puede girar en este lado. Tenemos esta articulación. Por este lado. Ahí. Por este lado acá también. Ahí se mueve muy bien. Ahí para todas esas poses dinámicas. Obviamente acá puede girar. Para el tamaño de esta figura. En verdad esas articulaciones me han sorprendido. Y ahí salieron los brazos sin ningún problema. Porque le vamos a poner ahora acá. Esto. Entonces veamos a ver qué tal se ve. Y ahí quedó King Cold. Con sus brazos cruzados. Se ve un varaz. Se ve increíble. En verdad no me costó mucho trabajo ahí ponerlas. Pero como digo siempre ayuda. Si le aplicamos un poco de calor a la figura. Entonces acá tenemos la espada de Trons. Y acá está la espada de King Cold. Y obviamente hay diferencias ahí en tamaño. Y eso lo han hecho para que la espada esté a proporción. Con la figura. Para que se vea mucho mejor. Y yo creo que eso ha sido una buena decisión. Entonces ahora vamos a cambiarle de manos. Y de rostro. A ver qué tal queda. Y acá la parte de abajito del mango. Ahí puede salir. Muy bien. Y ahí quedó King Cold. Con la espada de Trons. Y así se ve espectacular. En esta pose se ve increíble. Me encanta cómo se ve esto. De repente yo lo voy a estar dejando así en su display. Bueno ya veremos si lo dejo así. O en su trono. Pero esto de acá me gusta mucho. Entonces ahora acá la figura. Le hemos cambiado de manos. Una vez más. Le hemos cambiado de cabeza. Le hemos puesto ese rostro ahí. Que tiene una sonrisa ahí. Con la boca semi abierta. Y le vamos a sacar. Una vez más acá la capa. Le vamos a poner esta. Que es con la que va a entrar ahí en el trono. Ahí entró eso muy bien. Acá tenemos la otra. Y entonces ahí quedó el gran King Cold en su trono. Y también ahí se ve muy bien. Se ve imponente. Ahí parece que está aburrido. Y creo que por la forma de la capa. Parece que siempre se va a inclinar un poco hacia la derecha. Y ahí lo tenemos. Como diciendo. A ver. Ven, ven para acá. Pues para meterte tu cachetada. Se lo está diciendo a Freezer todavía. Entonces vamos a traerlo. Y ahí tenemos al Meca Freezer al lado de su papá. Y se ve diminuto. Se ve insignificante el pobre Freezer. Y sí. Esto de acá se ve muy bien. Así creo que también se va a ver muy chévere en su display. Y antes de pasar a las comparaciones. Quería mostrarles cómo se ve la figura por acá. Ahí la cola entra en ese huequito que se forma en la capa. Obviamente ahí la figura no se puede sentar hasta el fondo. Por la cola. De repente si la sacamos podríamos hacer eso. No estoy seguro. Pero igual no sé si la capa iría a fastidiar un poco. Como dije la capa está ahí diseñada. Como para que choque ahí. Por eso siempre parece que se va a inclinar un poco a la derecha. Entonces acá tenemos este figurón al lado de figuras de otras franquicias. Otros universos. Otras marcas. Y ahora lo quería poner al lado de otros personajes de Dragon Ball Z. Que también son de la marca S.H. Figuarts Bandai. Y por último lo tenía que poner al lado de todas las versiones que tengo del personaje de Freezer. Ya sé me falta la versión de Gold Freezer. Y de eso vamos a hablar al final del video. Y por supuesto que este King Cold es mucho más grande que todas estas figuras. Al Freezer en su segunda transformación por lo menos le lleva una cabeza más de altura. Y todos estos figurones por supuesto que se ven muy bien juntos. También creo que sería buena idea dejarlos de esta manera en su display. Entonces la pregunta del millón. ¿Recomiendo a este King Cold S.H. Figuarts que cuesta 150 dólares? Y la respuesta es sí y no. En verdad esto es muy complicado. Por un lado con 150 dólares te puedes comprar dos o tres figuras de otros personajes. Como siempre digo también depende qué tan fan eres del show. Qué tan fan eres del personaje. Como mencioné el King Cold creo que aparece solo en 3, 4 episodios máximo. En mi caso por ejemplo yo me estoy enfocando más en las figuras de Dragon Ball Z. Tengo algunas figuras de Dragon Ball. Algunas figuras de Dragon Ball GT. Y hasta algunas figuras de Dragon Ball Super. Pero siempre le voy a dar prioridad a las figuras de Dragon Ball Z. Por eso es que no estoy desesperado en conseguir esa figura del Gold Freezer. Algo que siempre recalco y es muy importante. Es tu presupuesto. Este hobby es hermoso. Es increíble. Nos trae mucha felicidad. Pero a veces es caro. Entonces una vez más esto va a depender de ti. Qué tan fan eres del personaje. Qué tan fan eres del show. Y por supuesto esto va a depender de cuánto puedes gastar en figuras. Para mí en lo personal sí valió la pena los 150 dólares. Esta es una figura literalmente grandota. Las proporciones, los detalles, el acabado en la gran mayoría de la figura se ve muy bien. Me hubiera gustado ahí un poco de sombreado en la piel. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? También me hubiera gustado una capita de tela con alambres. Eso hubiera sido increíble. Si tuviera ese tipo de capita ahí sí te diría. Te la recomiendo al 100%. Para el tamaño que tiene esta figura también creo que se mueve muy bien. Creo que tiene buena ingeniería ahí en esas articulaciones. El molde de este cuerpo obviamente es nuevo. Me gusta ahí cómo funcionan ahí las sombreras para que pueda mover los brazos mucho mejor comparado a otras figuras que tienen ese tipo de armadura. Y por supuesto que esta figura también viene con un montón de accesorios. Cambios de manos, cambios de rostros, la espada. Y por supuesto ahí su gran trono. Hay otras figuras de la misma marca que son obviamente más pequeñas. Vienen ahí casi con la misma cantidad de accesorios. Y están costando ahí un poquito más de 100 dólares. Creo que ese fue el caso de este cooler. Entonces en mi humilde opinión como fan de Dragon Ball Z. Para mí sí vale la pena los 150 dólares que cuesta esta figura. Entonces, bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.